Secretos de novelas Y calla corazón No le digas Hola mis soles, ¿cómo les va? Muy buen lunes, ya llegamos al día lunes Otra semana que comenzamos Hay que ponerle el pecho Y porque recién empieza, además Viste que hasta que no llego yo con secretos de novelas No doy por comenzado Ya doy por comenzado el día lunes, por ende la semana Si, ya lo sé Te levantaste temprano, llevaste a los chicos a la escuela Te fuiste a trabajar, ahora tranquila Picotea algo, livianito Porque después la tanga en el verano nos amenaza Del fondo del placar O prepárate unos ricos mates Si, vos que podés Y disfrutemos de este día lunes Que como les dije es un epílogo Una cosita, una cosita así Se termina agosto y mañana viene Un mes nuevo El mes de septiembre, este mes Que en poquito día más nos va a traer La primavera Y con la primavera Y las florcitas y los pajaritos Pedro ¿Te acordás de Mario Sánchez? Ya empezamos día tempranísimo Con los retro caritos, eh ¿Se acuerdan? O se hacen todos los que cumplen años ayer Bueno, vos no sabés ni de qué se trata Pero vos sí No, sí, no, sí Hacés montoncito Pero montoncito hago yo Por favor, acordate que empezamos esta semana Ya mañana empezamos mes nuevo Pero se nos va yendo Empezamos una cosa Etapa, viste que Etapa que empieza antes Etapa que se termina Y la etapa que se termina Es la de Yo no creo en los hombres Y los vengo amenazando desde la semana pasada Que les voy a dar algunas pistas Voy a dar algunas pistas Nada más así Protagonista femenina Protagonista femenina Una chiquilina Que ya nos ha deleitado Con su belleza Con su talento Protagonizaba una novela Que abría la tarde de Canal 9 Más no voy a decir Y a él, el protagonista masculino Lo tuvimos como un villano De otro culebrón También que iba a la mitad de la tarde De acá de la pantalla de Canal 9 Y ahora lo tenemos como el protagonista masculino ¡Ay! De todo va a pasar esta novela Yo estoy atorada con los capítulos Viendo uno atrás de otro Así como loca para enterarme de todo Para poder darte los nuevos secretos Y los nuevos adelantos Y hablando de adelantos Revisando los adelantos Digo ¿Pero qué tema este? Voy a hablar de este tema Día lunes Viste que hay que mantenerse despierto Despierto, despierto El día lunes No hay que remolonear Después del fin de semana Sino que está Y que el tema de la paternidad Sí, sí Porque en las novelas nuestras Está como terrible Atravesada todas las novelas Toda la tarde del 9 Con el tema de la paternidad Pero no solo paternidad Por el padre ¿No es cierto? Que también hay No se sabe el padre de quién Como... Sino también el tema de la madre Porque hay muchos hijos Que han sido separados de las madres Han dicho No, tu mamá se murió en un accidente Y esto no fue así O te abandonó Y esto tampoco fue así Y a las madres Dijeron No se sabe Se murió No es así Por ejemplo En la novela Que abre la tarde La sombra del pasado Roberta tuvo a su hija Le dijeron No, no Ya está Se terminó Humberto y Severiano Se acuerdan ya Al principio de la novela Dijeron Se murió Y vos y yo Sabemos perfectamente Que esa criatura está viva Pero no sabemos de grande ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, ya se va a develar ese secreto Después tenemos Yo no creo los hombres Que tenemos el resultado Y del ADN Que vamos a saber ¿Quién es el padre De la criatura de María Dolores? Si es Daniel O si es Max? Después de mi corazón Es tuyo Bueno, tenemos a Anita Que va a empezar a disfrutar De conocer a su madre Que ella pensó Todo el tiempo Como nosotros Lo vimos en la novela Que su madre La había abandonado Y las cosas No fueron tan así Y en Por ella soy Eva Tenemos a Lalito Que todo bien Besito, besito Con la mamá Con Elena Pero va a llegar un momento Que el pibito va a decir Bueno, quiero saber ¿Qué fue de la vida De mi papá? Ay, por Dios Qué disgusta, mirá No, no Pero el tema de la paternidad Porque esta cosa Es un tema Sobre todo cuando uno ya es grande Venir a enterarte Que los padres que te criaron No son tus padres biológicos ¿Cómo te lo tomás? Pensemos ¿Cómo? No sé Con resentimiento Con enojo Disfrutar Y decir Bueno, voy a recuperar Todo el tiempo perdido Te dejo esa inquietud Ahora te voy a contar Que me podés seguir En nuestra cuenta de Twitter Arroba Novelas en Nueve Arroba Novelas en Nueve Y comienzo Con los adelantos De la sombra del pasado Un Joaquín Que está desesperado No solo se fue la mujer Sino que la mujer Se llevó a su hijo Y él está que Bueno, le va a pedir ayuda A la abogada A la que conoce A Silvia Cadena se llama Le pusieron al personaje Cadena y es abogada Así, Cadena perpetua ¿De qué estamos hablando? Severiano Que está a punto De ser descubierto Ahí en el departamento Está todo quemado ¿Viste? Todo quemado El departamento de Roberta Está a punto Ahí nomás Está Renato Está Aldonza Y este hombre Que está ahí ¿Qué va a pasar? Se van a encontrar Todos en ese departamento Todo quemado Por Abelardo No te podés perder Este capítulo Un capítulo increíble Y pobrecito Emanuel Mi amor Va a estar así Con la ñata Contra el vidrio Medio ¿Por qué? Porque la ve a Lola Que está ahí adentro Ay, chucu, 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 chucu Hablar, hablar, hablar Charla va, charla viene Ay, recita va, recita Viene con Pato El amigo de Renato El otro bobado Que está ahí en Santa Lucía Y ya que estoy hablando De Lola El secreto del día de hoy Tiene que ver con ella Con nuestra actriz Sachi Tamashiro Y te lo cuento En la otra cámara Resulta que Sachi Hace muy pocos días Subió a las redes sociales Un video donde se está Bajando de un caballo Por la cola Ay, pero qué raro es esto Porque ustedes Ustedes saben que los caballos No se dejan Muchos que son salvajes Y no se dejan montar Después otros que son Como selectivos los caballos ¿Viste? No, este sí Este no Este me gusta Y para bajarse Siempre dicen que es por el costado Y ella se está bajando ¿Viste que son revirados? Se encuentran así Son como sensibles los caballos Se ven así un poquito Como perdidos Como en peligro Y yo te dan un patadón Que apareces del otro lado Pero Sachi Te publicó el video Eso sí ¿Viste que ante cualquier duda Consulte a su médico? Bueno Acá dice No vayan a repetirlo En sus casas No hagan esto Este caballo justamente Está entrenado para eso Ay, por Dios Menos mal Y es que lo que pasa Que esta chica Después de haber hecho La sombra del pasado Tiene ese manejo Con los animales Que Ay, yo necesitaría Un poco de clase Para poder, no sé Sobrellevar Esto Ya está Día lunes Vamos con todas las pilas Esta tarde recién comienza Prepárate unos ricos mates Que yo vuelvo en un ratito Con más Secretos de novelas Llegan los adelantos De esta novela Que estamos en el tramo final Estamos viviendo Últimos capítulos Esta semana Y la que viene Y se nos fue De la pantalla del 9 Yo no creo en los hombres Están los resultados Del ADN ¿Quién es el padre De la criatura De María Dolores? Por el otro lado Hablando de padres Corina Que está desesperada Arrancando del padre Los criaturas De su íntima amiga Que está todavía dentro Ahí presa Junto a María Dolores Las dos Penando Y qué sé yo Y el padre Que es un zafarrancho De estos chicos Y Corina Que está haciendo de todo Y Josefa Que no Con Josefa Hasta el último capítulo No vamos a ganar Para disgusto Con esta mujer Una vez más Va a atentar Contra la vida Ahora ya sabemos De su nieta De Isela Menos mal Que vino el primo De la turca Que me da mate Por Dios Vos prepárate Unos ricos mates Del otro lado De la pantalla Yo vuelvo En un ratito Con más Secretos de novelas Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos Son secretos De novelas Y calla el corazón Ya empezó El bloque de comedias De acá de la tarde Del 9 Y ahora vienen Los adelantos De mi corazón Estuyo La tropa La jura Va a montar Un show matinal Para su nueva abuelita Y la tenemos A Ana Que se va derecho A la empresa A enfrentarse Con Isabela No te podés perder Esta escena Y Johnny Queridito Adrián Uribe Ahora que cortaste Con Marcolier Abre esa bocota Que tiene Y habla de más Sigamos disfrutando De este día Lunes Increíble Último día De agosto Yo vuelvo En un ratito Si todavía falta Con más Secretos de novelas Es que acá Pasan cosas muy Hoy Es un día muy extraño Pasan cosas muy extrañas El galgo dice La mano de Patricia Después de ese Casamiento fallido Suena el teléfono Porque viste Siempre suena Un teléfono Angélica del otro lado Le hace así Esa manipulación típica De mujer Vamos a ver Nuestro alocado Santiago Que es lo que va a hacer Y tenemos A una Elena Escuchen por favor Va a despedir A Eva De Grupo Imperio Si Si Vamos que llegó el Chan Tal cual lo quería También hice un preámbulo Los representantes Del pueblo argentino Reunido del Congreso General Constituyente Claro Venía Chan La echó Dijo Basta Es una chismosa Se mete en todo No la necesito No la quiero más Próximos capítulos De Por ella Soy Eva Encima que le costó Lo que le costó Entrar a este grupo Imperio Y ahora la van a echar De un plumazo Ay por favor Ay encima Viste que cuando está ahí La grieta Entra Plutarco Claro Nuestro argentino Nuestro Marcelo Córdoba Que es el villano De Por ella Soy Eva Va a acompañar ahí Elina Al colegio Del Alito Todo Vamos dulce Montón Nos vamos A pasar un día De campo Mamá querida Con qué necesidad Esta novela Que se está instalando En la pantalla Del 9 Agarra los pañuelos Haceme caso Que te vas a morir De la risa Vas a llorar De la risa Y ahora sí Este día lunes Increíble Que comenzamos Mañana empieza septiembre A disfrutar Del último día de agosto A disfrutar De la vida Yo no tengo Nada más para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Beso mil Estrellas Estrellas En nuestra habitación Boca de llanto Mi corazón Está lloviendo No tengo nada más para contar Gracias.